Ardy Boyce y su esposa, la señora Eva Pania 97 Y yo te juro Que si me enamoré Sabe, sabe Pania, 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 Pania Y que me deshamos Pania 97 Y bolsa por Pania 97 Llegaron los labios y las lomas Para no y el mundo en mi canal de Tiki Tiki Pania Desconocidos en el que El buen y mosquita El mochis Para el mochis grillo Las lomas Proquedito y el enano y el perro Pania 97 Mi chamaco Johanny Bautista Con el doble S Hasta candelas Para el núcleo Y la bella lunejita Amor, amor, amor Para el que yo iría a comer Para el músico Somor y rosa Chicharí Y los grandes cruz Para el que lo mando Pero el mochito La doble S Todos los apaches Que en México Vamos a Chicharí Y nunca es el frío Para el chico y marro El lobo Dene, Richo y papi Chicharí Son los solitos Y los grandes cruz Y los grandes cruz En la corte y desamor Siempre con pan De esta chica En el amor Yo, que cosa Y yo también Todos los cheros Todos de la chica Para el chico O con pan Y hoy Todes que yo Que estamos haciendo Y la hideza Con chico Y los tetos De zonaca ¡Bom! Maldita manta clave ¡Bom! States esa perdidas La perdida ione, Crisac La mandoya ya presente ¡Estaste! En el musgo Para pan y en la oliye El sapo del samba Ese piqui, son polizani, mantiene un video mal, ese moho, aquelito allá del cielo, y los babies plus, la bella Rusia, el de Guiubo, el de Espobito, son por Gerardín, y el mígoro, que no son chelitio que creen, el pumba, y los camas de Santoro, siempre familia, son liberos de paz, el famoso Juygui Chikapá, en la zona sur, la teña mamacita de Santoro, Yo me enamoré 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 Es tu armadilla Sacatones, orineses Chamacos, angelocos, chamacos 13 Para hombres Estrellitos, roben Los patos, locos, del salitre Pequeños de sabor y prísimes De sabor Salchicas, castillo Paranáxicos, 18 Y los monos, banata Pichos, manilla Y ya Parcas en plus Guapiasta Para calaballo, chico, trácono Y se escoba, la pone en pico Todos los que faltan, no siempre pañan Y ya Manilla Noventa y siete Para inalcanzable, Matitos Pásquez Mb14, 10 0, 2, carlata Remachas, castillo, voto, siempre pañan Y quietos, botiernes Paranáxicos, el nombre Y barrio, famote Anil noventa y siete Su taxi de sabor Y una chica en el amor Siempre compadre Y siempre impresionante San En un co La bella lunedita Para mi compañero Y la bella clave Las peñones de sabor y perro De más peñones, sigo de mayo Los tonos de la mente San Anil noventa y siete Mi compadre Y su amor, amor, amor Y ese es de la Y yo me enamoré Y esa chica en el sabor Que tiene un sabor de gel Con placer Que esta noche quiero bailar Y yo me enamoré De esa chica Bien hermosa Y muy divertida Y muy divertida Mi nena y así Bueno, bueno Bueno, bueno Noventa y siete Noche Para Oye, botellita Botellión Que se metan con los poches Que se мясen A la que seacs Y me enamoré Laguna y te quedan con los pephones Que está lleno real Y me caminan con los pepones Y me enamoré De la complicación Con que querís comer ARA Bastante Y me enamoré De mi Bucha De la nueva Una tanquita que se le vio Y sacó, y su amor Y sacó, el famoso cúchico Y los creció ¡No! ¡Buen ponchito! Y toda la doble ¡Sí! ¡Por qué no vio tetas! Y sacó El famoso chicharrí ¡Qué mal! En el monte le sabón ¡Ponga y tu banana! ¡Yo! ¡No! ¡Me enamoré! ¡Esta cocina! ¡Vendemos a reportar! ¡Chica! ¡Marcas cruz! ¡Españon grifo! ¡Escaval, prueba, no pico! ¡Amoso! ¡Para cabezas por atascar la gripa! ¡Llegó el sabor! ¡Chica! ¡Me enamoré! ¡Y si me enamoré! ¡Samor! ¡Aña! ¡Novita y siete! ¡La gata! ¡Chicharrí es vos! ¡Y los bodas la bandera a libertad! ¡El famoso gato! ¡La carcaña! ¡Para entrepenos que eran patrullos! ¡Para el chile sombras de aquí! ¡Mi copa de chupón! ¡Me enamoré! ¡Impresionante de sabor! ¡La pequeña Caro! ¡La hermosa música! ¡Solitas, solitas! ¡No! ¡Con los chelos! ¡Poco de la siena chispa! ¡Mania! ¡No! ¡No! ¡Me enamoré! ¡Adi, vos! ¡Se enamoró de esa chica! ¡Me enamoré! ¡La señora Eva! ¡No! ¡No! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Me enamoré! ¡Para el chavazo por la cuera! ¡La mala me la fija! ¡El falso! ¡Me enamoré! ¡La señora Karen! ¡Mi pequeña Tiffany! ¡Mamor! ¡Y yo me enamoré! ¡Te lo juro que sí! ¡Para que nadie con el chivupín! ¡Y el lujo del mío chivo marro! ¡El lobo Irene! ¡El Richie y el Padre! ¡Primero por esa patina! ¡Mania! ¡Noventa y siete! ¡El apache! ¡Se enamoró! ¡De su linda meche! ¡Oye! ¡Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos! ¡Los encontrarás aquí! ¡No olvides suscribirte y activar las notificaciones!